Con el fin de dignificar la vida de las familias en situación de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar, entregó acciones de vivienda en el municipio como Tilapa, Itepiojuma y Santa Isabel Cholula. La titular de la dependencia, Lisset Sánchez García, recordó que estos apoyos forman parte del programa Presupuesto Participativo que implementa la Subsecretaría de Vivienda. Además, refrendó el compromiso del gobernador Miguel Barbosa Huerta con las y los poblanos para mejorar sus condiciones de vida y con ello lograr su bienestar. En este sentido, la dependencia otorgó 21 calentadores solares en Tilapa, 49 en Itepiojuma y 21 en Santa Isabel Cholula, mientras que tinacos 115, 99 y 115 y paquetes de materiales 25, 23 y 25 respectivamente. Además, en conjunto por los tres municipios entregó 80 botes de pintura, 23 luminarias, 60 focos ahorradores y 99 paquetes de láminas. En los eventos estuvieron presentes las ediles Xochitl Gabriela Arisa de Tilapa, Daniel Domínguez Alarcón de Tepejuma y Veriúndica Montespacio de Santa Isabel Cholula. Asimismo, Wilfrido Córdoba, encargado de despacho de la Dirección de Vivienda, y Marco Juárez, Coordinador General de Delegados de la Secretaría de Bienestar. Gracias por ver el video.